Hoy estamos haciendo una parada aquí en Nueva York, Long Island, pero algo inesperado. Se me daño el trailer, yo no sé si es el eje o yo no sé la verdad. Esta madre. Miren, todo dañado. Se dañó el, mira, es muy peligroso, peligroso. Siempre tiene que chequear y ahí atrás está roto el amortiguador. La verdad, estoy esperando que me descarguen para poder ir al mercado. Estamos aquí en New Jersey. Tengo dos pickups. Ya dije el primero. Pero porque el compañero que lo iba a recoger este no tuvo tiempo. Y me dio a mí la carga. Son cosas que ustedes ya van a entender más adelante. Y pues, sobre el trabajo de ayer, el rin está así porque lo consiguieron de emergencia. No había donde estábamos. Son unos rines usados, pero después todo el trabajo está hecho. Todo esto es nuevo, todo, todo es nuevo, excepto los rines que compré usados por cuestiones de emergencia. Y pues, sí, cuánto me salió, me salió de 1500, pero se cambiaron todo hasta el shock absorber, el amortiguador. Todo eso, o sea, lo que tuvieron de cambiar por motivos de... Se me rompió todo, todo, todo. Bueno, me doy impusión. Son cosas que uno no mira, pero cuando uno está en este negocio, pues, tiene que afrontar las consecuencias de este tipo de carga. Y la verdad, si uno tuviera el apoyo o lo que ahorré separado, me hubiera quedado... Creo que hubiera sido eso mi punto final, pero gracias a Dios me preparé un poquito. Y todos los youtubers que dicen que después de comprarse un camión hay que tener si quiero unos 5000 a 10000 dólares. Pues, de verdad, no es mentira, al contrario, eso es poco lo que a veces vienen las consecuencias. Pues, sí, si ustedes conocen ese MJFS New Jersey Frozen Story, pues, estoy aquí recogiendo al frente. Más adelante les explicaré y nada, estamos aquí. Gracias.